Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que voy a explicar cómo usar el script que he creado para Google Collab en el que vamos a poder hacer una web automática usando el API de ChatGPT y enviar ese contenido a nuestro WordPress. Es muy sencillo de utilizar y os preguntaréis por qué he usado el API de ChatGPT. Es un API que ha sido liberado hace menos de dos semanas y es mucho más barato que el GPT-3 y el resultado es superior. Por lo tanto, más barato y mejor resultado, pues no me he podido resistir a crear algo sencillito, ¿vale? Pero con bastante utilidad para poder crear a web automática con este API. También deciros que el plugin de ULP Automatic que tenemos dentro de Dispara tus ingresos, ¿vale? He incluido el modelo de ChatGPT porque pienso que es una ventaja muy importante para crear nuestra web automática. Entonces, ahora, desde el Settings de OpenAI, ¿vale? Dentro del plugin ULP Automatic, vais a poder elegir el modelo de ChatGPT, ¿vale? GPT-3.5. Y bueno, un poco por qué he querido hacer esto. He visto que realmente la ventaja, como os digo, es muy grande porque es 10 veces más barato. Aquí tenéis los precios de los modelos del API de OpenAI y es 10 veces más barato que DaVinci, ¿vale? Que DaVinci es el que, vamos, el que se ha recomendado para generar contenido de calidad. Aunque muchos me han dicho que el contenido de Curie no estaba mal. Pero digamos que tienes el precio del API de Curie al ChatGPT. Que digamos es, ahora mismo, lo más avanzado que tiene OpenAI. Aunque OpenAI ya está trabajando en el modelo GPT-4. Que ya esta semana que entra va a anunciarlo. O sea, no sé si ya se podrá utilizar. Pero ya está, como digamos, a punto de ser lanzado. Así que bueno, seguramente cuando lo vea y si lo vea interesante, seguramente pues actualice el script. Y haga un nuevo vídeo y un nuevo script de Google Collab usando GPT-4. Y bueno, volviendo, deciros, bueno, esto es simplemente, para los que estáis en disparado tu ingreso, ya podéis descargar el plugin. Podéis utilizar el GPT-3.5 Turbo, que es ChatGPT, ¿vale? Es el API de ChatGPT. Ya lo he adaptado para que pueda funcionar correctamente con el plugin. Así que bueno, vamos a volver al script de Google Collab que he montado. Deciros que al final del vídeo os voy a contar una novedad que quiero implementar sobre este script. Así que quedará hasta el final porque va a ser muy interesante. El script es muy sencillo, ¿vale? Estoy utilizando dos librerías. La librería de OpenAI para conectarme con las APIs que tiene OpenAI. Y la librería de Python, WordPress, XML, RPC. Es un protocolo para poder hacer subidas de post de manera externa, ¿vale? Simplemente me conecto con mi usuario y contraseña del blog y le indico la categoría, si lo quiero publicado, lo quiero en borradores. Y de manera muy cómoda puedo crear ese post, ¿vale? Desde línea de código. Y bueno, aquí simplemente instalo estas dos librerías. Aquí las importamos para poder trabajar con ellas. Y en esta parte ya es donde tenemos que introducir nuestras credenciales. Lo he puesto un poquito cómodo, digamos, para que no tengamos que tocar mucho código. Pero aquí tenéis los formularios, ¿vale? Aquí pondríamos el API Key. Este API Key evidentemente yo lo voy a borrar tras el vídeo. Así que bueno, si queréis podéis copiarlo. Pero evidentemente no creo que funcione. A no ser que se me haya olvidado. Espero que no sea el caso. Pero bueno, si no tienes las credenciales de tu API Key, ¿vale? De OpenAI, simplemente le pinchamos aquí a credenciales de OpenAI y te llevaría a la página exacta donde tienes que copiar o crear tus nuevas credenciales y copiarlas aquí, ¿vale? Copiaríamos aquí las credenciales. Deciros que los nuevos usuarios dan unos créditos gratuitos, ¿vale? Dan, creo que son 15 dólares o bueno, X dólares durante tres meses. Entonces, bueno, durante ese periodo no creo que lo gastes. No sé, es que le des un uso súper intensivo. Entonces, si le estás dando un uso muy grande, pues evidentemente te tocará poner ya la tarjeta de crédito y pagar el consumo. Pero es muy, muy barato y más teniendo en cuenta que echa GPT también, o sea, aún más barato, ¿vale? Lo que antes te podía costar una web automática, te podía costar 50 euros, por ejemplo, montar una web automática, pero ahora te va a costar 5, ¿vale? O sea, es que una web automática grande por 50 euros con contenido chulo, bien creado, ahora es 10 veces más barato. Entonces, merece la pena, pues eso, pasarse a este nuevo modelo. Y bueno, aquí, veis, me tengo que conectar con mi WordPress. En este caso, he creado un usuario que también lo borraré, ¿vale? He creado el usuario desde i con esta contraseña. Digo a la categoría que quiero publicar dentro de mi blog. Este es el blog, ¿vale? El XMLRPC simplemente es la URL del blog barra XMLRPC.php, ¿vale? Digamos que añadiríamos esto a la URL de nuestro blog. Con esto, en principio, tendría que funcionar. Es cierto que algunos hostings lo tienen bloqueado, ¿vale? Y tienes que mandar un ticket a soporte para que te lo desbloqueen. Pero, por lo general, no creo que tengáis muchos problemas. Pero si tenéis problemas, el 99,9% de los casos se resuelve enviando un ticket al hosting, ¿vale? Y bueno, luego, por ejemplo, el estado de cómo queremos publicar el artículo, pues puedes ponerlo en Publish o en Borradores, ¿vale? En Draft. Yo, por defecto, lo voy a dejar publicado, ¿vale? Y luego ya, por último, ya sí venimos a lo que es la chicha de la IA. La chicha de la IA es el prompt con el que vamos a jugar y el listado de títulos que vamos a ir creando esos contenidos. El prompt, he puesto un prompt súper básico, que escribe un artículo de 500 palabras con 4 subtitulares sin incluir conclusiones, aunque me la incluye, sobre el título. No me gusta que me incluya el conclusiones porque es un punto muy de footprint que tiene el chat GPT y utiliza expresiones siempre como muy parecidas, tanto la introducción como las conclusiones. No me gusta que se incluyan, ¿vale? Bueno, ahora mismo he visto que las pruebas que me han hecho anteriormente me las he incluido. Pero bueno, tenerlo en cuenta, buscar prompts, que de alguna manera el contenido sea lo más original. Aquí donde está al final la chicha y la calidad de tu contenido va a estar en el listado de títulos, evidentemente, y en el prompt, ¿vale? Pero donde más peso tienes y donde más tienes que trabajar dentro de la IA es el prompt, ¿vale? Por eso están saliendo, digamos, puestos de trabajo muy bien considerados para la gente creativa a la hora de crear prompts, ¿vale? Bueno, yo he visto cifras de salario y no sé si creerme o no, pero bueno, parece ser que se paga muy bien, ¿vale? Yo no he visto ninguna vacante de... Pero parece ser que ser ingeniero de prompt, como se le llama a ese puesto, está muy bien considerado a día de hoy porque, bueno, al final con una IA es muy importante, para tener una buena salida de la IA, es muy importante la entrada que le das, ¿no? Entonces, pues al final, donde más peso tienes y donde para conseguir mejores salidas, al final las entradas más creativas son las que van a conseguir mejores resultados. Así que, bueno, darle vueltas, ser creativo. Yo he puesto una muy sencilla, muy básica. Bueno, seguro que... y funcionan bien, ¿vale? También las sencillas funcionan bien, pero seguramente si eres un poco creativo y más si estás enfocado a un nicho concreto, probablemente trabajar el prompt te va a hacer tener mejor output, ¿no? Mejor artículo de salida. Y bueno, y luego lo último que nos queda por configurar es el listado de títulos, ¿vale? Que están aquí. Esto sí lo tenemos que cambiar aquí, ¿no? Porque son... tienes que poner un título por cada línea, ¿vale? Y es muy importante que respetes las tres comillas dobles, iniciales y finales, ¿vale? Y luego, pues, por una... por cada línea sería un título. Yo ya le he pedido a ChatGPT, porque no quería pensar mucho, le he puesto... dame un listado de títulos para el blog para camperizar.com, ¿vale? Que es el blog que voy a utilizar en esta demo. Y entonces, bueno, yo he acogido dos en la prueba anterior, pero ahora voy a coger otros dos. Cómo instalar paneles solares en tu furoneta. Me parece bastante chulo. Y voy a poner Energía, gratis. Y bueno, esto lo cierro. Esto también, el Pricing lo cierro. Y... Y el otro que voy a poner es Ideas de decoración para personalizar tu furoneta camper. No seleccionemos las comillas. Vale. Vamos a poner dos títulos. Es más que suficiente. Vale. Esto sí lo tenemos que editar aquí. Bueno, si yo quisiera poner un tercer título, un salto de línea y un nuevo título, ¿vale? En este caso, me voy a quedar solo con dos títulos. Todo esto de aquí, todo lo demás, no tienes que tocar nada, ¿vale? Todo lo que del Markdown, tres guiones, hacia abajo, no toques nada. Esto es simplemente la llamada a la API de ChatGPT y la llamada a mi WordPress para publicar. ¿Vale? Para publicar un nuevo post. Pero esto básicamente, o sea, puedes tratarlo como una caja negra. En realidad son pocas líneas, no hay mucho misterio, pero que al final lo importante donde tenemos que tocar es aquí, en el introducir las credenciales, ¿vale? En todo este bloque de OpenAI y de WordPress. Y luego el prompt y la lista de títulos. Simplemente tocando esa variable es más que suficiente para conseguir el resultado que queremos. Es una web automática usando el API de ChatGPT. Y bueno, mira. Si queremos ejecutar, imaginar que ya lo tengo todo configurado y yo quiero ejecutar este cuaderno y quiero hacerlo de una sola vez. Si nos venimos aquí a entorno de ejecución y le decimos ejecutar todas, él va de manera secuencial, va a ejecutar todos los bloques de código hasta completar todo este script, ¿vale? Entonces, pues eso es muy común. Le pinchamos ejecutar todas. Yo, evidentemente, aquí ya, ya, si yo ya lo tengo ejecutado, ya lo tengo instalado, pues él ya, o sea, me lo dice, ya lo tiene instalado, me va a ir mucho más rápido. De hecho, ya la instalación, no sé, realmente no la tiene que instalar porque ya en mi entorno de, en la máquina que me levanta Google Collab para ejecutar este código, ya tiene instaladas estas librerías, ¿vale? Pero aquí te tardaría un poquito y bueno, ya aquí ya básicamente donde está tardando es en el API de echa GPT, la parte, digamos, el cuello de botella de todo este proceso es el API de echa GPT. Que bueno, enlazando otra vez con el tema del plugin que tenemos en disparatos ingresos de UWP Automatic con este modelo, tenéis que tener una cosa en cuenta muy importante que es el tema del tiempo de ejecución de PHP. Porque las llamadas a la API de OpenAI, pues bueno, hace unos meses no había mucha saturación, pero evidentemente desde hace unos meses de la liberación de echa GPT en adelante, pues como ha habido una avalancha de usuarios, pues las peticiones a su API pues tardan, ¿vale? Le pueden tardar bastantes segundos y entonces muchas veces nos frustramos porque vemos que, por ejemplo, con el plugin de WordPress, si el tiempo de ejecución de tu PHP es, por ejemplo, 30 segundos, que suele ser un tiempo por defecto, muchas de las llamadas no se completan, ¿vale? Entonces ahí vas a tener un problema. Si quieres usar el API en un WordPress, en un plugin de PHP, vas a tener que, de alguna manera, levantar ese límite de ejecución de PHP de 30 segundos a 300, por ejemplo, 300 segundos, que serían más que de sobra. Entonces, bueno, ese tip de consejo que muchas veces me comentáis que tenéis ese problema y es simplemente por el tiempo de ejecución de PHP, porque el API de OpenAI tarda más de 30 segundos, por tanto, ya salta el timeout y ya no te va a devolver nada el PHP dentro de tu servidor. Ese problema no lo tenemos dentro de Python, porque aquí se toma el tiempo que necesite en la llamada, pero en un plugin de WordPress sí tiene ese problema. Y bueno, ya, supuestamente, aquí ya me ha dicho que se han publicado todos los artículos, así que si yo viniese a Entradas, veis que, bueno, aquí veis los de último artículo, pero que no son los artículos que yo he puesto ahora, que es cómo instalar los paneles solares y ideas de decoración. Si yo le doy a Actualizar, tendría que salir estos dos nuevos artículos. Cuando esto lo hice... Vale, pues aquí tenemos ideas de decoración y cómo instalar paneles solares. Si yo le doy a ver, pues veríamos el contenido que ha generado el API de ChatGPT. Que aquí, pues, tenemos todo el contenido. Aquí luego ya puedes pedir que te haga el contenido en HTML, ¿vale? Lo que pasa es que yo he visto que te hace un documento HTML completo. O sea, al final tienes que jugar con el prompt. Si quieres que te introduzca algunas cosas en HTML, puede ser interesante incluso que te destaque en el grid, o sea, que te ponga palabras destacadas y tal. Eso lo puedes pedir, ¿vale? Todo eso, como digo, al final es jugar con el plugin de PHP, o sea, con el prompt de entrada al API de ChatGPT para conseguir diferentes outputs, ¿vale? Os invito a que probéis diferentes textos aquí, ¿vale? En el prompt, por ejemplo, escribe un artículo e incluyeme negritas en HTML o incluyeme sus titulares en HTML. Si te dices, escribe un artículo en HTML, yo ya lo he probado y te genera un documento HTML entero, ¿no? No nos vale, ¿vale? Tienes que, quizás, tienes que ser como más específico, es decir, ponme negritas en HTML, ponme los titulares en HTML. Y, bueno, fijaros que he puesto aquí sin incluir conclusiones y ya me he dado cuenta que me ha puesto en conclusión, coma, instalata. Y aquí probablemente sea en conclusión, coma. Esto, como digo, es un footprint que no me gusta nada. Esto, si lo podéis evitar, si os dais cuenta que os están metiendo, o sea, tratad de hacer un prompt que evite este final de artículo. Porque, al final, hay muchas expresiones que se repiten y, concretamente, esta la he visto muchísimo. Seguramente, las que estéis usando a diario ChatGPT, de alguna manera, ya habéis visto que un poco las estructuras, ciertas estructuras se repiten. Así que, bueno. Y otra cosa también, por ejemplo, en este no me ha puesto lo de los subtítulos, pero aquí me pone subtítulo 1 y el título y subtítulo. Colores y textiles. O sea, esto también, digamos, esto es otro footprint que de vez en cuando incluye. También, bueno, pues tener en cuenta todos esos detalles es importante. Pero, bueno, el resultado, el texto que devuelve es muy, muy interesante. Quizás, si quieres dar, digamos, un toque así final, lo interesante sería, en vez de llevarlos directamente al Publish, llevarlos al Draft, darle un repaso así muy rápido, un repaso en diagonal de segundos por cada artículo y publicarlos ya, una vez que ya le has dado esa revisión. Entonces, ya, si no se te publican directamente, sino que los tienes en borradoras y conforme vas revisando esa revisión, como digo, diagonal, ya lo dejas publicado. O sea, son opciones que podéis trabajar. Y, bueno, básicamente, esto es lo que quería mostrar. Este es el plugin que es totalmente gratis. Lo voy a poder hacer en la cajita de descripción, lo vais a tener, ¿vale? Muchas gracias por todos los retuits que habéis hecho. Puse el tuit, ¿no? Esto viene un poco a raíz de que puse un tuit este viernes pasado diciendo que era muy barato realmente trabajar con el API de ChatGPT, que tenía ganas de probarlo. De hecho, ayer estuve todo el día haciendo pruebas y jugando con el API y quería montar justamente este script para compartirlo con vosotros. Habéis hecho, bueno, pedí 20 retuits y se han hecho, no sé si, cerca de 50 retuits, así que estoy muy contento. Estad atentos porque creo que me voy a animar a hacer otra propuesta de este tipo, de montar un Google Collab así chulo, quizás con GPT4, que viene esta semana. Así que estar atentos a mi Twitter, que es Nicolás Marín. Y, bueno, pues nada, si me seguís dando ese apoyo, ese ánimo, pues seguramente vaya a tener en poco tiempo, cuando salga, evidentemente antes no voy a poder hacerlo, cuando salga el API de GPT4, os montaré algo del estilo, trataré de darle así un poquito alguna cosita extra para que no sea solo cambiar un modelo por otro aquí abajo, sino que tenga algo más de chicha. Bueno, bueno, deciros una cosa, yo esta semana he lanzado una colección de NFT, es un proyecto NFT muy chulo, que varios me estéis preguntando que, bueno, en qué consiste, cómo puedo acceder, realmente yo, o sea, hay mucha gente que sé que no tiene una wallet. No es necesario tener una wallet, ¿vale? Se puede, ahora mismo está, el precio es cerca de un euro y este proyecto está dividido en dos partes, ¿vale? Ahora mismo puedes comprar con tarjeta de crédito y tu email, o sea, es decir, pones tu email y una tarjeta, pagas el euro y ya estás dentro de este proyecto, ¿vale? Los que estéis dentro de Disparato de Ingresos, todo lo que compartas dentro de este proyecto lo vais a tener, ¿vale? O sea, que realmente no estoy dando nada, o sea, lo que tenéis en Disparato de Ingresos lo tenéis aquí. Pero si no estás dentro de Disparato de Ingresos y, no sé, te llama atención lo que quiero compartir, lo que quiero crear en este proyecto, pues te invito a que entres, o sea, es un euro, se te entrega un NFT que el día de mañana, si tienes una wallet, te quieres meter dentro del mundo web 3, pues lo puedes pasar a tu wallet, ¿vale? De manera gratuita. Y nada, básicamente luego puedes vender ese acceso a otra persona, o sea, ahora mismo hay 1.111 accesos, sé que he puesto muchos accesos, pero bueno, es como la primera entrada de este proyecto y os cuento un poco, ¿vale? Este proyecto está dividido en dos partes. Esta primera parte, que es esta colección de pandas y pingüinos, que viene un poco a hacer un... es una... digamos, es de la fauna algorítmica de Google, ¿vale? De los primeros algoritmos que metió para el spam y para el contenido de baja calidad. Y bueno, yo por eso le he puesto ese nombre, un poco friki de deseo, pero bueno, ahí está. En esta primera colección, le he puesto que tiene dos utilidades, ¿vale? Una utilidad que te da acceso a un Google Collab, a un script para montar colecciones de imágenes, muy chulas, ¿vale? Usando un modelo de inteligencia artificial, se llama Dreamlike Art, que está basado en Stable Diffusion 1.5, pero es mejorado. Y luego también me voy a animar... Bueno, hay otra utilidad que te da mejores condiciones para entrar a la segunda colección, ¿vale? Que la segunda colección es Pandey Pingüino Bots, que es un plugin usando el API hecha GPT o GPT4, porque ya sabemos que el GPT4 está aquí a la vuelta de la esquina, para crear web automáticas, pero usando un plugin, ¿vale? Usando un plugin de WordPress, de manera... O sea, sin tener que tocar Google Collab, de manera mucho más cómoda dentro de tu propio sitio, puedes lanzar tu web automática, ¿vale? Entonces, podrás acceder o gratis o a mitad de precio para la segunda colección, ¿vale? La segunda colección tendrá un precio de aproximadamente 10 matis, que son unos 10 euros aproximadamente, ¿vale? O sea, el precio del token, de la criptomoneda. Y le sale gratis a los usuarios que tienen, son niveles reyes o nobles, y al resto que son campesinos y guerreros, les sale a 50%. Hay cuatro niveles, ¿vale? Por rareza, o sea, los reyes son los más escasos, los siguientes más escasos son los nobles, y luego ya, pues, más comunes son los campesinos, y luego un poquito menos comunes, pero también comunes, los guerreros, ¿vale? Entonces, bueno, un poco de... Arismo, no sabes, tú cuando estás comprando, es, digamos, está sin revelar esa información, la pondré más adelante para que puedas saber cuál les ha tocado. Evidentemente, antes de que se libere esta segunda colección, esa información va a ser relevada. Y, bueno, deciros que voy a incorporar una nueva utilidad y también voy a subir seguramente a Dogmatic el precio, porque voy a incluir este mismo script que hemos hecho hoy, que es... Pero mejorado, ¿vale? Este mismo script, pero no es este, sino un poquito mejor. Este script, que para mi gusto, le falta una cosa muy importante, que es el tema de las imágenes, ¿vale? Entonces, usando también inteligencia artificial y usando Google Cloud, sin tener que pagar un API extra, vamos a... Os voy a incorporar que este mismo script, ¿vale? Va a poder generar una imagen y esa imagen la va a subir a vuestro Wordpress y la va a poner como imagen destacada, por ejemplo, incluso a ponerla al inicio del artículo, ¿vale? Entonces, incluso voy a incluir también un vídeo para que, o sea, si quieres puedes incluir un vídeo de YouTube enfocado a... O sea, sacado usando el título, por ejemplo, para sacar el título de... Para sacar un vídeo aleatorio de YouTube. Entonces, esas dos características de imágenes y vídeo van a estar en ese nuevo script que voy a montar a lo largo de la semana que viene y vais a poder acceder siendo propietario de... O sea, habiendo entrado en este proyecto o estando en disparate de ingresos. Si está en disparate de ingresos, podrás acceder, ¿vale? Y si no, pues tienes por un euro va a poder entrar o probablemente ya cuando publique el script lo voy a subir a dos matis, que es aproximadamente dos euros, ¿vale? Pero que, como os digo, pagando con tarjeta podéis acceder. Ya ese pase es para vosotros de por vida. También si el día de mañana os cansáis y no queréis ya estar dentro de este proyecto podéis venderlo en un marketplace de NFT. Pero eso sí, ya para hacer esa operación ya sí ya tienes que estar dentro del... Digamos, del mundo vuestro. Ya tienes que tener tus wallet, ya tienes que gestionarlo de... O sea, ya sí que tienes que estar más implicado dentro del mundo vuestro. Que, bueno, inicialmente si solo quieres, digamos, entrar en el proyecto, pero todavía no te sientes como no quieres dar el paso para tener una wallet, puedes hacerlo comprando con tarjeta de crédito. Os voy a hacer un vídeo con el paso a paso de cómo hacerlo usando este método. Y luego cómo podéis verificar que efectivamente sois propietarios de un token asociado a vuestro mail para poder acceder a estas utilidades, por ejemplo, a este script y al nuevo script que voy a montar, ¿vale? Así que, bueno, espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros, comentar. Me gustaría ver mucho vuestros comentarios, qué opiniones tenéis del script. Y nada, y bueno, y darle a like. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.